. 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 ¡Vale, Dina, para allá! ¡Ya está! ¡Ve! ¡Espinete! Pólvora tenemos, doscientos y pico Vale, genial Eso es para el arma A calor, tócate los huevos ¿Dónde está? ¿Qué armas podemos ir a hacer? ¿Qué armas podemos hacer ya? A mí me gustaría, sinceramente Bueno, no tenemos metal, así que bueno, tampoco Vea el espino, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasa? A ver, que le he liado Porque me he tomado una bolsita de sangre cuando no he necesitado una bolsita de sangre Yo voy a hacérmela, que no estoy haciéndomela ahí El espino Voy a comunicarle, compañero Ha muerto Es... Bastante probable, sí, no lo veo No lo veo, voy para casa Aprovechar Vale, vale, me talas saco, tío Y comer mientras corres y te comes tú a las vallas Es un puto plus, tío Ya Flipas Oye, incluso a ver si en el airdrop aquel hay más metal, ¿vale? A ver si más mejunjes y tal, que tú no tienes ni un mejunje No, ya tengo, ya está el res con 3 de vida, o sea, he curado hasta 3.000 de vida ya Me falta un poquito más, porque tiene 4.000, pero bueno 4.600 Tipas, eh Tipas, GG Encima, ¿tú? Sí, 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 estoy dándole carne Voy a sacar algo de metal mientras tal Tú, ¿cómo es posible? Estoy bajando la comida tan rápido, o sea, la bebida tan rápido También no me he tomado, sí, sí, pero es que me he tomado Tres ciertas vallas de azules El tirón Tomamos de metal Vale, no hay Tienen aproximadamente unos 6 minutos aquí Yo la aprovecharía para full... ¿Para full qué? Para full farmeo de metal Full, full, full O sea, no parar ni tú ni yo de farmear metal Romper esas dos No son de metal, es que no son de metal Eh, a ver, las... No, no, las... Las... Ay, ¿cómo se llama? Las piedras que son redondas, que no tienen cantos ahí alrededor del agua Dan mucho metal ¿Sabes? De dónde les ponte a picar ahí como un poseído Si hubiera mañana Mucho... La... Smith y ya, ¿no? O sea, la... eh El Fabric lo tengo que ir a Eh, Fementing Pain nos hace falta Te voy a hacer más, 14 más Hombre, eso de que esto da mucho metal, podemos discutirlo, a ver ¿Pero con qué... con qué estás picando? ¿Uno en el metal? Claro Pues ya te digo yo que sí Hombre, si lo comparas con una mina de metal Hombre, claro Si lo comparas, pero... Mejor que cualquier pico, cualquiera que hay por aquí, ¿sabes? Cualquier piedra Yo sé... yo sé dónde hay menas de metal cercanas ¿Sí? Sí, pero cuando nos acercamos más al centro Sería interesante ir ya, eh Para aprovechar Bueno, sí, claro Vamos Vamos No me coja todas las que me quedan aquí Ya está A unas Voy a llenarme las... botas de agua Sí, pero ahí estuve en la puta orilla y no me dio por ello Vale, quedan cinco tribus, ocho personas, es decir, creo que quedarán... Tres tribus... Tres tribus... Sí, tres tribus de... ¿Por qué todavía es con hide? Tres tribus de chitín Ah, vale, ostia me lo había parecido, vale A ver, voy a meter al dino Las cosas que necesitamos, ¿vale? Aquí voy a meter todo el cementing paste que podamos hacer Necesitamos cementing, necesitamos el hide, necesitamos el scope... Bueno, pero... Ostia, si solo tenemos seis de metal, tío Se está haciendo, se está haciendo, y tengo yo metal encima, y tengo tres de metal encima Vale, lo digo por hacer un arma Para mí Si te haces el arco, yo me hago el arma y no llevamos tanto peso ¿Sabes? Ya Pólvora ya no creo que necesitemos más A ver, a ver... Tenemos 230 Vale, sí, pólvora solo necesito yo, tú no necesitas pólvora Vale, pero no, una pistola la quiero, eh Ah, también, vale, a ver Vale, vale, sí, 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 sí Vale, a ver, esto por aquí, esto por aquí, vamos a coger todo lo que necesitemos, ¿vale? Yo creo que ya no me puedo ni mover De hecho, no me puedo mover Voy a dejarle... Voy a dejarle... Esto aquí, esto aquí, eh... Rompe las dos... Forjas... Y te da para hacer una Veo con el peso que llevo, ya me puedo mover, perfecto El aceite Esto, y esto, y esto Y esto Perfecto, eh... Ya la has podido fabricar ¿Por qué? Haz todo el cementing, ¿vale? Vale, ahora... Eso es que nos ataca cualquier dino Que esté en nuestro rango, ¿vale? Me lo follo, si se me acerca Vale, la madera no hace falta cogerla No, para nada El cementing sí que es importante cogerlo ¿Y esa mancha roja? ¿Eso qué es eso? Eso significa que es el aura El aura de... El rango de lo que nos muerde, ¿no? El cementing P es importante Vale, a ver, entonces el smithy lo revienta, ¿no? El smithy lo revienta, si... Si podemos fabricar otro ya A ver... ¿Qué acaba de pasar? ¿De qué? Vale, pues tú me dices para una opción de metal Porque aquí no os comen nada, ¿eh? Yo creo que este dino no va a poder comer así ¡Jeje, oro! ¿Por dónde es? ¿Por la orilla? Eh, a ver, déjame que me oriente Hemos venido por la izquierda, ¿no? Sí, claro Sí, pues vamos Pero lo malo de la orilla es que hasta cierto punto no vamos a poder subir, ¿eh? Tranquil, vamos Defiéndeme ¿De qué? Por si nos atacan, ¿no? Perdón, ¿eh? Ah, sí En teoría, sí En teoría es eso Mira, ¿ves? Ahora te viene Tío, se buguean, que flipa esos bichos cuando los matas Míralo, míralo, por ahí va volando Eso sí, cuando tienen más peso Espera, que me voy a quedar así que está bien el teléfono Aguanta pilada está mía el bicho este Oh, pateo Voy a aprovechar... Comete todas estas maganebras Y todo Aprovechad, cómetelo todo Fijaos que va a por ti el trippin ¡Avierto todo! Vale, hombre 5.000 de vida aquí en este bicho Yo no digo nada Me he olvidado subirle estamina Pues este bicho tiene 240 de estamina Y ya viste todo lo que lo aguanta Tiene 1.146 Y yo creo que cuando va más pesado Más... Más le cuesta, ¿sabes? Más estamina consume ¿Cuántos quedan? 2... 3 tribus de... 3 tribus de 6 Tranquilo, viene tu papá a aprovecharte ¡PAPA, PAPA! Menos mal que no hace un fuego amigo Porque si no, chavales, esto sería una locura, ¿sabes? No podrías acercarte a tu compañero ¡PAPA, PAPA! ¡Lo reviento, bicho! ¡Lo revienta y el hilo! ¡Gracias, PAPA! O sea, que me está atacando una meganeura Y se pone en mis testículos Y así es imposible, ¿sabes? Ahora, colega Espérate que... No es que no tengas taminas Que voy cargadísimo ¡Hala! 200 de daño, loco Espera, freno un momento, tío Freno un momento ¿Qué le has quitado? Carne podrida ¡Vámonos! Madre mía, yo no sé si será uno de los T-Rex más altos que ha podido haber en soft, ¿eh? Fuera, fuera coñas ¡Oja, guau! Yo he parado por agua y rellado Pues ahora, en cuanto pasemos un poco aquí hacia adelante Hacia arriba o a la izquierda Y, meta Si no lo han picado ya Tú, te estás siguiendo un... Cércate hacia mí Que voy sin estamina ¡Está cubierto! Es que atacar pasajeros es lo malo A mí no me toca A mí no me toca Toma por culo ¡Ca-do! Recuerda que yo voy sin estamina, compañero Prácticamente imposible que nos maten a este bicho Por cierto, tenemos que ponernos ya, ¿eh? O sea, es aquí Es aquí un poco por aquí ¡Ey, alguien! ¡Un carno! Quita en medio Carajo Madre mía, Rex nivel 76 En cuanto matemos a alguien de alguna tribu Se van a poner nerviositos, ¿eh? A ver Por aquí es Por aquí es ¡Lo encontré! Está el putado Ahí va ¿Tú sabes qué es, no? No Eso es que en medio dan un loot Que... Que te... No me saldrá Pilla... Hace falta piedra Flame, te hide Bueno, hide Un poco fácil Piedra Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Para qué? Te pongo una forja Ahí tienes Pero no ¿No la habías hecho? No, no Hice el smithy No ¿Cuánta de piedra necesitas? No, necesito hide Hide, hide, hide Hide? Pues mira, el T-Rex Fácil, simple Y para toda la familia Forja, forja, forja ¿Dónde estás, forja? Necesito 13 de piedra 13 de piedra 13 de toma Nada, nada Solucionado Ya está Ya va Estoy picando metal Es que voy muy pesado Voy muy pesado, eh, loco Voy yo, voy yo, voy yo A picar Yo es que no puedo moverme Con todo lo que llevo Pancho Sé que yo soy Es que yo soy Es que yo soy Es que yo soy Necesito que hagas El Fabri ya, eh Coño ¡Abro! 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 Puedo mover No me puedo mover Necesitamos un poco de gasolina ¡Qué así y esa! Esto es otra mena Nah, con lo que tenemos Yo creo que vale Ching Lo que tenemos yo creo que vale Me voy a hacer otra, forja A ver, ja, es Hay en la... En la de esto Con que se nos hagan 5 gasolinas Sirve A ver, hay piedra Un poco necesitamos polímeros Ataca No, dale Dilo Es que lo parió No 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 hemos subido al Rex Estoy flipando Ahora Pasan unas cosas Más raras, tío A veces Falta metal Tío, puta No me voy a hacer más ¿Dónde está la Smitty? Compañero Tranqui, hombre Tranqui Haz algo Jopota Pues es que la llevas tú encima Por eso Ah, sí Nos hace un fundación, cabrón Voy No Aquí está hecho el fundación Toma Colón de cuadre Toma Vale Falta metal Para el arco compuesto Y lo tienes todo para ti Ahí está Te hago el arco compuesto, ¿vale? ¿Tú qué arma vas a usar? Yo la normal De momento Acogiste toda la pólvora Sí, está ahí metida Vale El arco compuesto lo tienes Ya necesitamos Fibra y touch Para hacerte munición Te hago cinco más Y ahora Me gustaría ver El rifle de asalto Treinta polímeros Treinta de metal Y cementing Polímeros Treinta justos Haciéndose Sí Pero el problema es el cementing ahora, compañero Treinta y dos Ahí tienes ¿Qué dices? Lo podemos hacer Falta metal Guau, como hagamos eso, chaval Me corro Y te doy el arma a ti Y me dejas eso a mí Ya que llevas tú el arco, ¿vale? ¿Te parece, compañero? Ajá Pero nos va a comer el terreno Esto es lo malo, ¿eh? No, no, no No nos come nada ¿Cuánto metal hace falta? Veintiséis ¿Cuánto doy? Ahora mismo cuatro O sea, nos hace falta Veinticinco ahora Tres más Oh, oh, oh El Rex no tiene que metal encima No, tiene cristal La has metido y tiene dos de metal Nos faltan veinte de metal, ¿eh? Voy, 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 voy Corre ¿Te has metido ya, el metal? Tranqui, que no da, no da ahí O sea, espera Necesito Tío, dieciséis Dieciséis de metal Nos da tiempo, ¿eh? Que sí nos da, que sí nos da Tengo más que haberlo hecho más arriba, ¿eh? Trece de metal Sube para arriba con los bichos Cuando quiera moverse el pulminos No sé si Haz otro lado compuesto y ya está ¿Sabes? Porque es que no No me da Ya nueve Y hay que hacer No da ni de coña, ¿eh? ¿Cuánto falta? Faltan seis De metal Pero es que Yo no sé El problema ya no es ese ¿Cuál es? El problema es que no hay munición Ah Me subo Me subo Me subo Me van los niños No da, ¿eh? ¿Te la juegas? Me ha hecho muy abajo, tío ¿Da o no da? Y queda No No, 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 no Me jodas Además que solo tengo Tres balas, ¿sabes? De asalto Dios Uf He cogido las balas de arco compuesto y todo Tengo quince flechas Llama a los dinos Que no vienen Estoy arriba Espérate que muero yo, ¿eh? Espérate que muero, chaval No jodas Sí, tío Oh, tío, no jodas ¿Cuántos segundos te le dan? No muero Uf ¿Sube a los dinos? Vale, menos mal Juega, tío Hemos hecho mal en no... Venga, venga Un smitty ya Un smitty ya Vamos para arriba Vamos para arriba Venga, venga Un smitty Tengo toda la pólvora Vámonos Sí, pero es que las balas se hacen en el fabric Ah, es verdad Vaya cagada Vale, nada Vaya vicia Me he motivado demasiado Te juro que me acaba de dar un mal, ¿eh? Un segundo Desapareció el segundo Y salte la línea, tío Ven para acá Para la izquierda, va Tú vas con algo compuesto, ¿no? Sí Yo lo que necesito ahora Básicamente es Esconderme y tirar cosas Cógete el escorpión Que tiene mucho peso Escorpión 47, ¿eh? ¿En serio? Pues yo Que me dé calité de escorpión Ah Voy a hacerle mierda al Rex Porque es que si no Estamos subiendo, ¿eh? Loco, que te pillará ahí también ¡Ay, mierda, mierda! ¡Espera! ¡Hay un tío, hay un tío! ¡Hay un tío, hay un tío! Un segundo, espérame, espérame No la liemos ahora que estamos arriba Aguanta Paciente Podió resistirme Sí, chao A ver si lo matas a Tabuti Joder, he quitado la polvoreta de encima 8 balas de rifle para matar a un pavo, ¿eh? GG, ¿eh? Te lo juro que es GG Hostia, lo que hay ahí ¿Dónde? Ahí está, Galú Pero ese es el de... No, no, ese es el de... Puto, puto, que te he dicho A ver, vamos a ver Vamos a quitarme todo el peso posible, tío Porque es que estoy flipando A ver He subido 2 de mi leal Rex Si nadie me tira la polvore ya Alguien acaba de cascar Por un carno nivel 6 Moresc por un carno nivel 6 Después de toda la partida Ah, no, pero es de una tribu De una tribu, vale, vale Hay un brondo, tienen un brondo Estoy viéndole la cabeza al brondo allí Vale, quedan 2 Quedan 2 Y son 2 personas distintas Esto está más que ganado Vale Me voy a subir vida Para que no me jodan Tengo 175 de vida 165 Yo 256 Madre, mi... Hablaba de tal, ¿viste? Hablaba de qué Deje, va, casi 200 de vida Voy bien, hijo puta Lleva 200 y pico Vale, brondo nivel 19 Y ahí está subiendo con un Rex Nivel 37, eh Me lo como Mira todo lo que trae el pavo Vaya colgado Vaya colgado, ¿no? ¿Dónde está? Está encima del Rex, eh Va, matamos a él Matamos al Rex y ya está Yo mataría Ahí viene Va a mandar todo antes que él, eh Mira Que siga... A ver, está él Pero tiene que dar otro pavo Sí, que estará campeando Intuyo el del Carno Sí, el del Carno Exacto El de foot-off-the-go Va bien porque recupera la vida instantáneamente, eh Pero tú o el Dino Creo que tú Vale, se ha bajado, eh Se ha bajado Sí No, no se ha bajado Está arriba Yo no tengo paracaídas, tío Nada, nada Que pasa, paracaídas El escorpión es buen nivel Así que algo O sea, por lo menos a los mamuts Y cosas de esas que son nivel 1 Se los carga Vale, está yendo por el pavo, eh Voy a por el pavo Y le he quitado el kill Eh... Sí Active Monkeys Ven a por mí, eh, loco Voy Ven a por mí, loco Estoy sin esta mira por los putos monos ¿No lo puedes creer? Voy hacia ti Vale, voy a por el pavo Vale 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 Buah, este rex se lo falla todo, tío Avísame, eh No lo veo, tío Se ha subido encima el rex, eh Vale Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado Vaya pardo Voy a intentar dormir al pronto, ¿vale? Me está disparando, me está disparando Me está disparando, me está disparando No sé con qué Voy a bajarte Mira que tienes algo compuesto Tranqui, tranqui Está a tu izquierda De derecha, derecha Leis, de derecha Veo Me bajo y lo dejo que ataque Eh, sí, si quieres, sí Tocate los huevos ¿Dónde está el pavo? No sé, está Tocan pelo Mac Está el mamut, está el mamut A ver, lo veo Puto mamut, tío El rex ha muerto ¿Nuestro? Sí Vale, me he cargado un mamut Viene con el rex, eh Vale, tira con... Tiene disparos No, no, no está encima del rex No está encima del rex, eh Me mata Me ha pegado otro tiro Tengo que ir, tío Tengo que ir ¿Dónde está? Me mata, eh Sí, es que estoy un jodido de vida, tío Y es que la lluvia acida Me mato La lluvia acida no ayuda nada, tío Joder La lluvia acida me está reventando, tío Dale al rex con el compuesto, tío Ya, pero la lluvia acida como no pare ya La lluvia acida como no pare ya Demasiados bichos tenía Sí, mira, ya la jugas así La lluvia acida me está jodiendo vivo, tío Puta lluvia acida, tío, si no tengo comida Va por ti, eh ¿Por dónde? No, 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 nada Quieran las hojas, tío Te lluvia acida, tío Venga, una bolsita Venga, bolsita, bolsita, bolsita ¡Hail to King! Coge eso Cuatro granadas Uf Empieza a lanzarlas ya Hacia su rex y tal Espera, espera Está ahí campeando el pavo Sí Vale, alejate de las trampas narcóticas, eh No llegas, eh Ya lo he visto Sigue viviendo ácido, tío Eh, no lo sé Sí, tío Sí, tío Sigue viviendo ácido Qué liada, tío Tengo los huesos rotos, tío Puta lluvia ácida, tío Ya no cae, eh Pues sí Sí, sí cae lluvia ácida, sí Esto hace armadura de fibra, tío Hacia los dinos tenían tameados Ya, ya ha parado, eh Ahora sí que ya ha parado Tío, qué Eh, el tío está siendo tonto Porque teniendo a uno No sé, si está recuperando al dino Ajero Cuidado con la trampa narcótica, eh Sí, sí, sí El cabrón me pone lo agresivo Para que vengan Se está haciendo bastante melón, eh Creo que está cogiendo mis cosas, eh Pero no tenía munición de nada O sea, que le follen Franco, tío Mientras me cura, tío Claro Pero además que él también cura los dinos Vale, ya se está moviendo, eh Bueno, pero cómo Me da niebla Para mí, perfecto Así me cura Cuidado, a ver que está dando vuelta Cuérdate de la trampa narcótica Aléjate un poco y dispara Tenla presente donde está Con el megafog Creo que te ha visto, eh Te ha visto, te ha visto, te ha visto Vale, se habrá bajado Y le habrá puesto a... Ahora Vale A ver, la trampa Está bajado, eh Vale, te acabas de dormir tú solo, compañero Que no duermen Ah, ¿a ti no te duermen? No ¿Desde cuándo? Todavía Eh, esa creo que no he sido yo Ah, sí, sí Tú puedes, Byron, tío Es que a mí me ha enfilado Es que la vida ha sido Nos ha jodido mucho, tío Es que iba a caer más cosas, ¿sabes? Pero es que te caerá ahora un... Un carnivore drop O una polla de esas Para que te... Sería bueno, tengo mucha velocidad Sería bastante bueno un carnivore drop ¿Qué velocidad no me subo, tío? Yo me lo subo siempre un poco O sea... Vale la pena A vos no sé qué espera Porque igual hay empate, ¿sabes? Vale, está ahí tu izquierda, eh Ya, ya Termina tu izquierda Mira que me da miedo el Rex Que es nivel 30 y pico, tío Vibore drop Por favor, que sean brontos 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 Son anquilos Son anquilos, tío Suele caer mamut Anquilo y bronto No he visto yo caer Nada más Pero bueno, a lo mejor otros Y con el arco en un puesto Deberías... Que revienta mucho A los dinos también, ¿sabes? Ya, ya, ya Si lo sé Es que me quedan guantes Bueno, 13 Solo gasté dos Vale Ahí está Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Vale, vale El brontos le está dando a los anquilos Está ahí, está ahí enfrente, eh Cuidado Está disparando Dispare, que gaste las flechas O sea, que gaste la munición Cuente detrás de un... Vale Yo de ahí aprovecharía, eh Dispararía al... Y ahí, que lo matas Lo matas Muerto Qué rabia, tío 55 el Rex, tío Es que me disparó el pavo Me disparó el pavo, tío Si no me llega a disparar Mato al Rex Mato al Rex Mato al Rex